¡Suscríbete al canal! Y aquí estamos presentes para lo que venga ¿Cómo nace este gran luchador? ¿Cuántos años tiene de trayectoria? De trayectoria ya tengo casi nueve años Nueve años con mi papá, entrené mucho, tengo un hermano, Neblina Mucha gente lo conoce, es alguien ahorita en la Arena Jalisco Hemos estado batallando por el poder ganarnos un lugar Seguimos echándole ganas, seguimos entrenando con mucha gente de todos lados ¿Qué proyectos vienen? ¿Qué sorpresas nos tienes? Ahorita, si Dios quiere, vamos a México, vamos a Monterrey Y otros lados, no menos importante, pero igual Tecomana, Nayarit, Zacatecas Y pues vamos a seguir echándole ganas a todos esos lados Nos vamos a estar incorporando ahorita diferentes arenas Pues, ¿qué consejo le das a todos esos jóvenes que quieren incursionar este gran deporte y este bonito deporte, la neta? Que le sigan echando ganas, que no dejen que nadie los tumbe Putazos van y vienen, lo acaban de ver Echenle ganas, no dejen que nadie les corte las alas, por así decirlo Y pues nada, no se dejen intimidar por cualquier persona Y mucho más que ahorita, porque hay mucho bocón, que realmente no es nadie Oye, ¿y algún consejo que le des a la afición para que se siga cuidando y nos dejen disfrutar este deporte? Sí, gente, sigan usando su cubrebocas, gel antibacterial Hay que seguir las reglas, hay que hacer como es Hay que echenle ganas, si no nos ayudamos entre nosotros, nadie lo va a hacer Muchísimas gracias por darnos estos minutitos Aquí por la lucha libre, este de Conce Yo soy Oni Martínez y estuvimos con Aero Aero, gel Aero Yo soy mis amigos, we're gonna beat ya Next to you on us, we're gonna teach ya